Hola y bienvenido. La tenencia múltiple, por si no tienes mucha idea de qué significa, es un principio de arquitectura de software que nos permite desarrollar múltiples aplicaciones con el mismo código base. Bien, en este caso, por ejemplo, un proyecto con Laravel podemos tener muchísimos clientes. Si te preguntarás, bueno, eso lo puedo hacer yo de una forma sencilla con un proyecto Laravel, sí, pero hay bastantes diferencias. Por ejemplo, en la tenencia múltiple, una de las cosas que se permiten es que cada nuevo cliente pueda tener su propia base de datos, cada cliente pueda tener su propio sistema de rutas, cada cliente pueda tener su propio sistema de vistas y cada cliente pueda tener su propio setup de configuración para migraciones, seeds y factories, entre otras cosas. Entonces, todo esto cambia. Aparte también, por ejemplo, cada cliente puede tener su propio subdominio configurado una vez se lleva a cabo una serie de configuraciones. Yo tengo un proyecto personal en el que llevo tiempo trabajando y es un marketplace de comercios electrónicos para un pueblo, donde cada comerciante se da de alta a la plataforma, contrata una suscripción y dependiendo de las características del plan que ha contratado, pues tiene acceso a más o menos cosas. O sea, se crea su subdominio, su base de datos, su sistema de archivos en S3 o en storage, en local, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese sería un ejemplo muy bueno para que cada comerciante de un pueblo pueda tener su propia tienda online dentro del mismo marketplace, por ejemplo, de un pueblo, que sería muy interesante porque si vendes ese enlace luego a todos los vecinos de ese pueblo van a poder ir a esa página y van a poder ver todas las tiendas que hay disponibles en su pueblo. Así que sería una idea perfecta para utilizar Tenancy. Lo que te quería explicar en este vídeo es la nueva versión de Tenancy, que es justamente esta de aquí, la V1, ¿bien? Nosotros en la plataforma trabajamos con INN, con esta herramienta de aquí, en la versión 5.4. Al final, hacen lo mismo. Crean aplicaciones multi-Tenancy con Laravel, ¿bien? Pero cada una lo hace de una forma muy distinta. En este caso, Tenancy V1 lo hace de una forma orientada a eventos. Trabajamos mucho con eventos y con listeners y es una forma súper interesante de poder desarrollar nuevos proyectos con Laravel que a mí, personalmente, me ha gustado mucho. En cursos de desarrollo web tenemos dos cursos sobre INN que utilizamos la versión 5.4. El primero sería este de aquí, donde si quieres te puedes registrar en la plataforma de forma gratuita, acceder a este curso, son 46 minutos, y puedes seguir todos los vídeos y descargarte los archivos del curso, ¿bien? Así que te invito a que, si no tienes idea de qué significa la aplicación multi-Tenancy, que te registres en la plataforma y lo lleves a cabo. Es completamente gratuito, simplemente se piden tus datos básicos, nombre, correo y poco más. Una vez lo hayas llevado a cabo, estoy seguro de que te gustará desarrollar este tipo de aplicaciones y además son aplicaciones que serán muy demandadas, ya que, bueno, son aplicaciones fantásticas y que puedes hacer cosas que no puedes hacer de otra forma. Es decir, necesitas utilizar este principio de arquitectura para poder desarrollar este tipo de aplicaciones. Y si lo intentas hacer por tu cuenta, va a ser, bueno, súper complejo porque hay mucha lógica detrás de este tipo de aplicaciones, ¿bien? La nueva versión, esta de aquí, la que trabaja orientada a eventos, se diferencia mucho a Hain porque en Hain nosotros lo que hacemos es trabajar mucho con archivos de configuración, como siempre lo hacemos con Larvel, configurando archivos y de esa forma todo funciona bastante bien. Pero aquí lo han metido todo a través de eventos. Nosotros vamos creando listeners, vamos creando eventos, vamos utilizando los eventos del usuario, vamos cambiando el sistema de autenticación del usuario, si queremos hacerlo por el host, si queremos hacerlo por HTTP, si queremos hacerlo por la consola, con Tinker, por ejemplo, etc. Así que tenemos un montón de posibilidades para desarrollar aplicaciones con Tenancy V1. Si te interesa, recuerda que este curso es gratuito y además hemos publicado un nuevo curso que sería este de aquí, hace una semana, lleva desde el 17 de junio, no lleva, hace cinco días y es de la versión V1 de Larvel Tenancy un setup completo, donde hacemos el setup para trabajar con bases de datos individuales, aisladas, con migraciones, con sits, con rutas, con vistas y con toda la configuración. Empezamos desde cero con un proyecto Larvel 7 y poco a poco vamos explicando todo lo que necesitas durante una hora y 34 minutos para que puedas tener un proyecto completo. Tienes además tres vídeos gratuitos por si te interesa echarle un ojo a lo que vamos a estar viendo. Este de aquí es un ejemplo para identificar a los inquilinos vía consola utilizando Tinker. Así que sin más, me despido. Espero que te haya parecido interesante. No dejes de visitar esta web, la web de Tenancy. Hazte sponsor de ellos también o puedes seguirlos a través de Patreon o darle una estrella en GitHub, haz lo que sea, pero apóyalos porque están haciendo un trabajo impresionante y es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día. Recuerda que cursos de múltiple tenencia en la web en español, por ejemplo, de momento no hay. En cursos de desarrollo web tenemos tres cursos, pero yo de momento no he encontrado más cursos de tenencia múltiple en la web, así que si encuentras alguno, házmelo saber porque me interesa mucho este tema. Un saludo, suscríbete al canal, dale like y te espero en la plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!